Milena Dialoga Gracias a usted que nos sintoniza a esta hora del día que está viendo Milena tu amiga, el primer talk show de la televisión salvadoreña Milena, cuéntanos cuál es el tema para este día ¡Adelante! Bienvenidos a Milena tu amiga arrancamos la semana como siempre con los mejores temas para que todos nos eduquemos y aprendamos y seamos mejores seres humanos en este programa vamos a aprender a ser mejores padres de familia porque vamos a hablar de esa transición de la niñez a la adolescencia y todos conocemos la diferencia entre la niñez y la adolescencia y esas diferencias también son grandes en esta etapa del desarrollo sin embargo ese paso es una etapa que va gradualmente, secuencialmente haciéndose de forma parte de un proceso natural del ser humano y es decir, bueno, poco a poco no todos pasan igual de la niñez a la adolescencia pero tenemos que conocer algunos rasgos, algunos síntomas porque ellos empiezan a cambiar y empiezan a ser ya adolescentes para el tema del día de hoy me acompaña el docente Luis Galán bienvenido siempre bien Galán la consejera familiar del Mide Cabrera de Aglo, bienvenida Antonio Salazar, consejero familiar y pastor bienvenido, pastor Salazar bueno, usted ya pasó por esto a los adolescentes fíjese que tema más interesante porque a mí me impacta esa etapa de niño a joven hace no mucho estuve, era una piscinada le llaman eran niños de como de 11 años, niñas también y bueno, era piscinada, había keike y todo y yo recuerdo algo bien bonito que los niños, unos con camisita del Barcelona, del Real Madrid y todo pero en cambio las niñas ya bien pintaditas de la boca y diciendo que estaban enamoradas y para mí es algo bien normal y recuerdo que también fui muchacho y qué lindo es hoy soy abuelo herencia dice la Biblia que son los niños de parte de Dios son herencia para nosotros y cómo Dios nos bendice y cómo podemos disfrutarlos en vez de reprenderlos en vez de no dejarlo que se desarrolle ahorita antes de entrar al set estábamos con ella comentando de que los niños ahora quizás no conocen el trompo ni el capirucho, ni el yoyo pero esa cosa, esas maquinitas son tremendos y qué bonito poder disfrutarlos sabe que no toda la gente disfruta a sus hijos toda la gente porque como nosotros nos criaron a veces un poquito feo tal vez nuestros padres nos estaban preparando nos estaban preparados para cómo llevarnos bien pero ahora creo que con la ayuda de Dios podemos disfrutar ver esos cambios que no sólo es que les crece el pie que les crece todo sino que ver los que crezcan siendo una bendición para nosotros bueno, en los colegios lo preparan a uno es decir, les dan charlas no dan charlas de sexualidad como hablarle a ellos de sexo de esos cambios porque también ustedes como maestros me imagino yo, el currículum entonces tiene que adaptar pues definitivamente creo que la etapa de la niñez es una etapa que no debiera terminar nunca una etapa muy bonita una etapa de la que todos tenemos buenos recuerdos al menos por ejemplo en este momento en un grupo de estudiantes universitarios me preguntaban mire, por qué nosotros debemos elegir esta carrera o por qué los maestros debemos desarrollarnos de estar en esta rama o hacer estas cosas yo les digo, miren les voy a hablar de mi experiencia yo elegí esta carrera porque de las cosas que más recuerdo y que más me gustaban era el refrigerio así que quiero trabajar en un lugar donde haya recreo donde haya refrigerio donde la niñez pues se desenvuelva y nos envuelva en esa magia en esa fantasía que tienen ahora respecto a la responsabilidad que como padres tenemos es una cuestión bien difícil porque en realidad nadie nos enseña a ser padres no hay un manual específico bueno, el pastor tal vez a través de la Biblia nos podría orientar a través de algunos consejos de algunos libros que dan algunos tips al respecto pero como muy bien decías Milena hace un momento cada niño es diferente entonces cada situación para cada padre de familia será diferente y aún lo que le funcionó con el hijo mayor probablemente no le resulte con el hijo menor o lo que le funcionó con el muchacho no le resulte con la muchacha entonces ahí hay que ir teniendo un balance en el día a día de cosas que hay que hacer de cosas que hay que reinventar de cosas que hay que reflexionar de cómo actuar de cómo dialogar de cómo resolver y sobre todo que cambiar también sí, porque uno como padre de familia lo que te funcionó cuando tu hijo o tu hija eran niños ya no, delmi así es tenemos que ir también nosotros evolucionando exactamente y precisamente lo que decía él mi caso personal es que yo tengo hijos de bien diferente edad tengo una de 23 otra de 16 y un varón de 7 entonces la de 23 fue la niña soñada la niña ejemplo muy educada muy disciplinada yo le decía no, vaya mami pero la otra era todo lo contrario ¿por qué no? ¿por qué no a mí? ¿por qué no puedo? todo lo cuestionado a mí como venía acostumbrada de una niña así muy 10 me costaba y al inicio era una confrontación constante con ella definitivamente lo que decía el pastor en ese momento yo me sentía frustrada porque uno llega ¿qué estoy haciendo tan mal? que todo con ella me sale mal mi relación sus estudios todo, todo afecta y es ahí donde de verdad entra Dios yo empecé a pedirle a Dios Señor, dame sabiduría ¿cómo logro llegarle? ¿cómo logro encontrarle? era tan exagerado que en la iglesia donde nos congregamos ella se congregamos de que ella nació me decía no me gusta la iglesia ¿por qué? nada le gustaba pero una de las cosas que no le gustaba era la iglesia es que muy aburrido ¿pero por qué? si las clases son tan bonitas para los niños es que solo de Jesús hablan porque no hay otro tema entonces yo mire hablaba con la pastora ¿será que la cambiamos? yo estaba muy pendiente de esos cambios ¿será que la cambiamos de salón? ¿será que ella siente que no aprende? movamos la palabra hice tantas pruebas hice tantos cambios oraba tanto buscaba tanto el consejo en la palabra en libros de autoayuda me recuerdo que compré aquel libro de los siete hábitos de los jóvenes altamente efectivos yo se lo leía de día y de noche y ni así veía cambios en ella pero llegó un momento exactamente cuando ella entró ya pasó una etapa no sé algo pasó pero ella empezó a cambiar sus notas empezaron a cambiar me empezó a decir que yo era su amiga que me quería contar precisamente esa etapa donde entra mira me gusta a alguien ¿qué pensás? a mi papi no le puedo contar pero a ti sí y yo me sentí dichosa ¿verdad? porque dije qué bueno que estoy rompiendo ese hielo porque quizás desde los tres hasta como a los once fuimos enemigas y yo era su peor enemiga y me lo decía la niñez la etapa de niñez entonces fue una etapa así te odio te odio porque como claro una mamá tiene que supervisar tiene que controlar tiene que chequear tiene que todo el tiempo estaba en ese plan de corregir de corregir de corregir oraba mucho yo oraba mucho por ella no se imaginan que tanto oraba porque realmente creía que todos los procesos que realizaba fracasaba y yo me daba pena cuando de repente me hacía uno de esos berrinches ¿verdad? que suelen hacer ya en esa etapa que se le llama como una etapa limbo donde ya no son niños pero todavía no son adolescentes ¿verdad? creo que Dios me ayudó mucho y el consejo yo me aboqué mucho al consejo yo leía libros que hacer cuando tenemos los niños en las edades esas edades críticas ¿verdad? como les digo con la mayor no me costó pero con la menor la menor fue distinta entonces cada hijo es distinto hoy estoy viviendo la etapa con el chiquito que varón que es diferente también él yo ¿qué tal te fue? bien la niña me contaba todo las niñas él solamente bien de repente vamos en el carro salimos y ay fíjate que un niño me dijo tal y tal cosa pero así ¿verdad? y yo aprovecho esos momentos creo que el trabajo de la madre es fundamental a veces él me dice mami fíjate que alguien me dice que soy feíto y yo le digo ¿y usted le va a creer a él o me va a creer a mí que soy su mami? usted es lindo es precioso es bello está hecho a la imagen de Dios tiene una cara perfecta y su sonrisa todo cambia pero ahí está la mamá el trabajo de la madre es fundamental en ese proceso pero le funciona porque a mí al contrario cuando le digo si es que sos guapo porque sos mi mamá lo decís pero quizá porque la edad es distinta ¿verdad? porque el mío todavía tiene siete y entonces su mami es todo en este momento ¿verdad? si es difícil la verdad la transición porque no son niños y lo que no funcionó de niños ya no va a funcionar para un preadolescente un adolescente entonces quizá pongámosle rango ¿de qué sería? a partir de los diez años empiezan esos cambios ¿qué piensan? ¿once? yo creo que depende de los contextos en términos generales podemos hablar que la niñez está entre los desde el momento de la primera infancia se le llama ahora hasta los siete años desde la edad de cero años hasta los siete luego la etapa de niñez de los siete a los doce trece años y entre los trece y los diecinueve podemos llamarlo los dieciocho ¿verdad? la etapa de adolescencia ¿verdad? sí pero entonces sí como esperar cambios a partir de los once años yo creo que en todas las etapas en cada año hay cambios pero tan bonito es bueno la biblia nos habla que Jesús era el maestro y era la lección y creo que tan importante usted hablaba de que la mamá es bien significativa en el crecimiento también el papá bueno soy abuelo y lo más bonito es ser abuelo si uno supiera si uno supiera cómo son los nietos jamás tuviera hijos porque al hijo le dice quita deja eso y al nieto déjalo yo compro otro ahora vean lo que dice que como el nieto ya no es responsabilidad de uno ¿verdad? sí pero uno es bien es que es un amor bien diferente ahora lo ven a uno y yo creo que es tiempo de ser ejemplo creo que nosotros los padres necesitamos de Dios necesitamos de valores para que ellos vean porque cuando les decimos no hagas esto y ellos ven que nosotros no lo hacemos ya lleva poder hay algo bien diferente yo creo que en cada edad a mí me gusta como pastor en la iglesia y también soy maestro siempre me ha gustado tratar con niños y me ha gustado tratar con niños problemáticos porque me gusta aprender y yo sé que cuando se sienten amados cuando se sienten aceptados cuando uno los escucha cuando uno les dice podés yo sé que si intentas hay un niño para un caso de bien específico como de nueve años la mamá le decía que era torpe el papá le decía que era tontito los amigos le decían que no lo hacía y un día me lo llevan y yo le digo pasa para acá ¿sabes? le digo yo a mí solo me gusta hablar con niños inteligentes y si vos no fueras inteligente yo no hablaría con vos y le llamó la atención al niño que yo lo estaba entusiasmando mira le digo hay un versículo en la escritura que dice que si tenés falta de sabiduría le podemos pedir a Dios y sabes yo hablar con tu mami con tu papá tu papá es el mejor papá que hay tu mamá es la mejor mamá que tenés para que te ayuden porque de ahora en adelante vos te vas a esmerar vas a poner tu parte y Dios te va a bendecir y vas a salir adelante el niño lloraba y cuando se iba me lo llegaron a quitar me lo llegaron a quitar porque tenía que ir a clase me abrazaba gracias me decía gracias y que impacto fue a los días yo pregunto ya el niño no se sacaba tres no se sacaba cuatro estaba mejorando yo hablé con los papás y les dije si ustedes no lo no le ayudan lo van a destruir y ellos bien agradecidos el niño es diferente ahora y cada vez que me ve hey cuando hablamos vos de vos me habla cuando hablamos ahí estoy yo ya te dije con solo niños inteligentes porque alguien le dijo que podía alguien le dijo que él tenía un buen porvenir ahora que les ministramos en cualquier desde chiquitos mire como pastor me toca ir a 15 años a funerales cuando nace alguien a mi no me gusta a veces ir porque llegan los familiares del bebé recién nacido mirave es negro igual que vos o mirave es todo yo digo para que llegan solo a eso que bonito que digan un bebé que va a ser una bendición porque hay una palabra que no está en el diccionario de la lengua de la lengua de la lengua de la lengua española yo le llamo diosialidad es una casualidad provocada por Dios y la vida de cada uno de nosotros es un milagro ojalá que no me vayan a demandar por la palabra que estoy diciendo nueva pero es que yo creo que todo lo que Dios nos ha dado es bendición especialmente los hijos la esposa el esposo y todo ahora como canalizar la bendición con esta boca que maldigan otros dice la Biblia pero bendice tú yo he visto la mano en un montón de niños inclusive había un niño yo soy maestro de fútbol yo jugué con universidad y tengo clase y había un niño que me decía pero es que me ponen y no puedo venir y yo tocarla así tocarla así y poner hacer la palanca pierna así levantar la frente así a los días lo voy a jugar con los niños y era igual que todos alguien le tiene que decir al niño que puede y que bonito este programa porque esa transición ellos necesitan ser estimulados ser aceptados saber que están alentados saber de que hay alguien detrás de ellos interesante bueno nos vamos a oír a una pausa vamos a seguir hablando de la transición de la niñez a la adolescencia no nos cambia apenas empezamos estamos hablando hoy de la transición de la niñez a la adolescencia y fíjense que es una etapa bien interesante de la pubertad porque primeramente los cambios en el cuerpo también ya nos anuncian que han dejado de ser niños y es el final de la infancia el cuerpo entonces empieza a cambiar el niño la niña empieza también a bueno los bellos ustedes saben las niñas también con los botoncitos se les empiezan a aparecer entonces realmente incluso el cuerpo nos empieza a anunciar que hay una transición y aquí lo clave es saberlos llevar saberlos entender porque también creo yo no sé como madre de familia me puede decir Delmi si hay en esta etapa muchas inseguridades sí a mí me pasó con la mayor me mandaron a llamar del colegio que la veían triste que siempre se quejaba que su mamá llegaba enojada y y yo me pregunté de verdad yo soy enojada y quizás no se ha dado cuenta me dijo el psicólogo pero él me dio un consejo que que me ha servido tanto para para las dos niñas ya señoritas las dos pero ella tenía 12 años en ese momento y tenía un problema de chicos porque estaba por ahí entusiasmada y como que el muchacho no le correspondía entonces eso todavía aumentaba que ella se sintiera sola verdad y no se sintiera apoyada y me dio un consejo y me dijo quiero que se haga un tiempo y según sus posibilidades llévesela un día al restaurante mejor que usted pueda pagar y siéntala y háblale del día que fue concebida de cómo la deseaban como padre si no tienes una historia invéntatela y quiero que le cuentes cómo fue deseada cuál día que nació lo que pasó la alegría de la familia de los abuelos todo quiero que tú se lo digas quiero que hagas una cita de cuatro o seis veces llevarla hasta que ella tenga claro cuánto la aman y se va a dar cuenta de lo que ella va a expresar y yo hice mi plan verdad el día después me ordené con mi agenda y me la llevaba en ese momento me la traía aquí a un restaurante en Merleot y ya yo empezaba a platicar y te empezaba a contar y todo por allá como por la tercera vez ella me empezó a hablar del jovencito y de lo mal que ella se sentía y de cómo yo a raíz de mi trabajo pasaba muy ocupada que casi no le prestaba atención y siempre llegaba enojada a traerla y cosas que yo llegaba a mi trabajo vaya subite vámonos como toda mamá me ayudó muchísimo ese tiempo con ella yo creo que ese tiempo que le dedicamos a nuestros hijos es tan importante y como que regresamos a esa amistad como que se había descuidado porque ella no me había contado esos aspectos delicados de su vida para ella era tremendo que no la volviera a ver el jovencito y era la muerte pensar que nadie se ocupaba de ella y ni siquiera yo su mami que era lo más importante estaba pendiente de lo que le pasaba lo repetí con mi segunda hija cuando tuvo 12 años hice lo mismo me la llevé platicamos y le contamos todo lo que se hizo los baby shower y todos los regalos y todas esas experiencias creo que en esos momentos uno debe estar muy alerta a esos cambios hay una etapa que pasan como muy encerrados y a mí me decía la psicóloga déjela muchas veces se encierran porque el cuerpo está creciendo los huesos déjela dormir porque uno deja de estar durmiendo tanto es parte del crecimiento en el desarrollo evolutivo de los niños y las niñas los cambios son distintos y se dan en diferentes edades en diferentes momentos por ejemplo una niña de 12 años que está pensando en que el niño le gusta en que me voy a ir al colegio con vestido que le voy a hacer a la falda tal cosa que me voy a poner tal chonguita para gustarle al niño y los niños lo que menos piensan es en niñas los niños lo que están pensando son en pelotas en empujarse en hacerse bromas en reírse en tirarse y si una niña le dicen ay está qué le pasa por qué me está hablando tanto y por qué dice tal cosa ay yo no quiero perder mi tiempo me quita espacio con mis amigos entonces los niños en su etapa de desarrollo no están en ese momento entonces esa disociación de diferencias en etapas de desarrollo son las que generan conflictos entre ellos verdad y las niñas están pensando que y los varones apestan en esa edad solo jugar y nada de bañarse no les interesa la higiene y las niñas ya se bañan en la mañana los niños se siguen bañando de noche a mí se me empezaron a perder mis labiales mis polvos mis cosas personales y dónde está una vez la crema de los ojos que verdad y ella la usaba para los ojos ay no el dolor porque se le veían así garraposos y le daba pena nadie se los veía pero como están en esa etapa de los detalles lo que pasa es que es importante mencionar que en la etapa de preadolescencia como lo acabamos de desarrollar los patrones de personalidad se van orientando a buscar autoafirmación entonces las niñas ganan autoafirmación dependiendo de cómo se vean quién tiene el cabello más largo a quién le creció más el busto quién se ve más bonita quién está creciendo más quién se arregla más en cambio los niños quién es más fuerte quién mete más goles quién se está más rápido quién corre más rápido quién tolera más más golpes por ejemplo quién tiene más fuerza entonces las diferencias de autoafirmación son diferentes en niños y en niñas las niñas van porque pensando en quién va a tener la mejor nota verdad en cambio la mayor cantidad no digo que todos los niños pero la mayor cantidad de niños van más orientados a las acciones físicas a la fuerza a la competencia entonces las diferencias son bastantes y en la búsqueda de autoafirmación se pelean con los maestros se pelean con los papás y se pelean hasta con sus propios amigos para poder defender sus puntos de vista exactamente pero lo que decía el pastor Salazar me gustó mucho en el bloque anterior que hablaba que nosotros de repente somos los que saboteamos a nuestros hijos si nosotros les estamos hablando mira que la voz que parece pájaro loco que empezamos a hacerle burla empezamos a los pequeños defectos quizás que puedan tener se los magnificamos les estamos dando donde no debe de ser yo creo Milena de que la principal realidad que es en nosotros y en el hogar tenemos que ser un centro de amor de aceptación y de perdón nosotros porque allá afuera uno no sabe no sabe que tipo de maestro tipo de amigos pero yo creo que si la primera formación llena de amor de aceptación y de perdón la tengo yo con los míos ellos van a salir bastante preparados a enfrentar el bullying o enfrentar lo que tengan que enfrentar y van a tener la apertura también para hablar para poder venirnos a contar me está pasando esto y las cosas a veces nos damos cuenta ya cuando los problemas son bien grandes yo creo que es bien importante que crezcan pero en cada etapa es divertido es lindo es bello y también problemático híjole que le quitan las corbatas a uno lo mismo que le sucede a usted de repente la loción como que lo ordeñaron yo averigüe con el hijo menor de nosotros que jeringo yo dije que raro si este lo compré hace un mes y estaba así y hoy está así entonces todo eso en inglés dicen cute hay una frase en inglés que es la única que me gusta que dice what are you going to do about it que vas a hacer al respecto voy a destruir o voy a construir voy a ayudar o voy a entorpecer yo creo que es bien importante y que bonitos chiquitos yo creo que cuando tuvieron los niños ustedes van a quedar ganas de comérselos pero ya más grandes no se arrepienten de haberse los comido ¿quién les enseña a decir no? sí nadie yo no sé y cómo se les pega lo malo iba manejando yo con mi nieto de cinco años y pasó un hombre si más me dan el carro y se me salió a decir que torpe como a la media cuadra que torpe yo le digo decir gloria a Dios decir gracias no dice lo malo se les pega entonces creo que nosotros la responsabilidad creo que es bien grande en nosotros los padres porque ellos nos miran yo salgo perdón yo salgo con una toalla así y hoy me llamó la atención que mi nieto que anda conmigo acá salió con una toalla así yo me quedo viendo y le digo ¿por qué sales así? por nada lo imitan a uno y hay una canción creo que ustedes la han escuchado conocí al que la canta en inglés que dice señor yo quiero ser como tú porque él quiere ser como yo y si yo soy maya va al ejemplo ¿qué va a pasar? van a seguir con eso entonces es bien importante cada edad es bien bonito comprarlo llevarlo y respetar los gustos de ellos que coman lo que ellos quieren que se pongan lo que ellos quieren porque llega un momento que uno se acostumbró con mamá a comprar a decirles de repente eso no me gusta yo llegué verdad a la conclusión que las llevo a un centro comercial aquí las espero me tomo un café les doy el dinero y solo me llamaban mami venía a ver qué me voy a comprar porque ya ellos escogen uno no puede pretender obligarlos ¿y cómo hacer entonces cuando a veces escogen lo que no deben de escoger por ejemplo pues yo creo que ahí el consejo ¿verdad? para qué lo vas a usar y dónde te lo vas a poner si son unos chorcitos no son para ir a la iglesia no son para un paseo en la calle porque son para ir a la playa acompañado de nosotros ¿verdad? eso es bien importante yo recuerdo una etapa con nosotros que nos pasó con la niña menor que ella sus notas no las mejoraba ¿verdad? y todo y una vez nunca se me olvida mi esposo como le habló porque la sentó y le dijo tu mami y yo sabemos que eres muy inteligente y llevaba muy malas notas simplemente no quieres ¿cuándo vas a cambiar? ¿cuándo vas a crecer? ¿cuándo vas a madurar? y después de esa charla yo vi un cambio en ella empezó a trabajar hoy pues gracias a Dios lleva mis hijas han sido muy bendecidas las dos becadas una a punto de graduarse y la otra con una beca y y fue tan importante las palabras de su papá fueron importantes y ahora el problema es que a veces no está papaya en casa solo es mamá exacto yo le digo mapachas mamá papá y muchachas ay sí entonces necesita bastante sabiduría bueno se nos ha unido al panel para este día él trabaja en un niño para Cristo psicólogo y educador hola Enrique Hidalgo bienvenido buenas tardes gracias nuevamente por la invitación es un privilegio estar con ustedes acá y poder compartir con su teleaudiencia hemos estado hablando acerca de esos cambios y como cada niño cada niña es particular y como ellos van viviendo esa transición de niños adolescentes las etapas más o menos donde se empiezan a presentar estos cambios y como tenemos que buscar sabiduría para poderlos guiar como padres de familia porque a veces o se acercan o se alejan de uno exacto en su caso dos dos ya pasó por dos adolescentes tres tres y como hizo cómo fue con cada uno sí bueno todos los niños pues tienen sus diferencias particulares y lo que lo que funciona con un padre posiblemente no funcione con otros o aún siendo tres tres hijos los tres pues son diferentes eran o son diferentes mejor dicho entonces hay algo hay un denominador común que es muy fundamental y es el aspecto de la comunicación en la familia la comunicación que los padres tengamos con nuestros hijos eso es muy primordial en el momento de solventar los problemas de digamos de la adolescencia porque precisamente es en esta etapa donde los padres se quejan empiezan a tildar a los niños que son rebeldes que no se someten y todo eso pero es que ellos no es que sean rebeldes o que no se quieran someter sino es porque no hubo un proceso no hubo un seguimiento desde que eran pequeñitos hasta esas edades de hecho hay un quiebre hay un quiebre más o menos entre los 11-12 años comienzan los primeros conflictos donde los niños digamos entre comillas se quieren rebelar a la autoridad de los padres pero no es que se quieran rebelar sino que ellos están buscando su propia identidad están buscando su propio yo y en esa búsqueda ellos ya quieren ponerse su propia ropa ellos en esa búsqueda ellos quieren ser ya ellos mismos ya no quieren que los vista papá que los vista mamá sino que quieren ser ellos mismos entonces uno es padre que no tiene esa instrucción dice ay este niño es rebelde este niño ya no hace lo que yo quiero que él haga entonces como que si nuestros hijos fueran títeres que los vamos a mover para donde nosotros queramos y realmente Dios nos da la oportunidad en los primeros años de vida el niño de criarlos entonces la adolescencia va a responder a ese patrón de crianza que yo tuve en las niñas con ellos entonces yo como padre debo de prepararme debo de entrenar que ya de 11 12 años mis hijos van a tener un cambio que es lo más normal de la vida entonces no tengo por qué yo tildar los que son rebeldes que no quieren hacer lo que yo les diga ya no van donde yo quiero que vaya el que me estaba diciendo es que mi hijo tiene 11 años y nada le apetece nada le inspira nada le motiva dice todo le da igual no sé por qué se desgane será parte de ese crecimiento bueno realmente esas etapas es muy normal debemos de entender que precisamente todo les aburre lo que pasa es que en ese momento hay un crecimiento biológico además del crecimiento emocional de los niños o los muchachos también hay un crecimiento hormonal hay un crecimiento corporal entonces ese crecimiento le demanda al cuerpo mucha energía por eso usted va a ver que en esas edades los niños comen mucho y duermen bastante porque es de lo más normal porque los niños están en su apogeo del crecimiento celular entonces eso les demanda mucha energía entonces usted lo va a ver por ese los papás dicen este niño está enfermo como que está desganado que no lo quiere pasar durmiendo solo come y duerme entonces aquí es donde los padres nos falta un poquito de leer instruirnos o preguntar porque son etapas solo es una temporada lo más probable que sea uno o dos años o año y medio va a variar de cada niño en que eso pase entonces como va tenemos que tener programas alternos verdad porque yo creo que lo que usted decía quizás responde al aspecto tanto emocional como al aspecto motivacional como que ve que uno les baila les canta les baila les canta no bailan les pone música tampoco ya un velorio no llora entonces uno dice pues ni que está pasando con este niño con esta niña no como que está muerto en vida como que es un vegetal pero realmente no es parte de de un proceso psicobiológico que los niños están viviendo y los padres debemos de de darle su tiempo de entenderlos verdad porque nadie siembra una semilla y al día siguiente quiere estar cortando las naranjas es todo un proceso además yo creo que en esa etapa que el psicólogo describe hay que considerar que hay que tener ciertos espacios de conciliación porque como padres queremos forzar a que los niños hagan las cosas queremos que hagan aparte que los forzamos a que hagan las cosas queremos que las hagan como nosotros como a nosotros nos gusta o como a nosotros queremos verdad y en ese proceso hay que tenerles paciencia otra cosa importante que creería yo que es necesario mencionar es que en las prácticas de crianza repetimos muchas cosas que nuestros padres hicieron con nosotros y uno de los máximos factores que utilizamos con los adolescentes hoy en día es que los pasamos regañando por todo y por nada entonces llegamos por ejemplo al colegio y escuchamos a los papás que no, si mire yo le digo al niño desde que se levanta yo lo vengo aconsejando se sube al carro y yo le sigo diciendo y se baja y yo lo llego a traer por la tarde yo le digo mira hijo pórtate bien mira tal cosa y los muchachos o las señoritas solo dicen si mamá si papá ajá ajá sí ya sé ya me lo dijiste ajá va otra vez ya terminaste y después otra vez sí hijo pero mira yo te lo digo porque te quiero yo te lo digo porque yo creo que si ya vimos que eso no funciona que lo dejemos de hacer porque ellos no necesitan esa grande regañada una cosa como que mire regálenme cinco dólares verdad si se los vamos a dar démoselos y no los regañemos verdad pero aquí están tus cinco dólares pero que le puedo ocupar vos solo sos piso vos solo aquí vos solo allá ni lo mismo mejor ya no me lo desle mejor ya no me lo des exacto entonces si vamos a darle el dinero démoselos de una vez y si podemos darles si nos pidieron cinco y les podemos dar seis démosle los seis si al final se los vamos a dar o si se los vamos a negar no verdad en ese momento no se puede en otro momento será pero se acabó yo creo que los muchachos de nuestro tiempo eso hay que considerarlo nuestros hijos no tienen el contexto social ni tampoco el contexto histórico en el que como padres nos desarrollamos ahora el nivel de madurez o el nivel de conocimiento de la vida o de percepción crítica de la sociedad es mucho mayor en edades más tempranas ahora niños de seis siete años tienen un panorama de la vida más amplio tienen condiciones de crítica social más elevados que los que probablemente nosotros tuvimos a esas mismas edades por lo tanto no los podemos tratar igual por eso tenemos que ser más conciliadores y más firmes perder los límites y que se desarrollen desde las etapas más tempranas para cuando llegue la etapa de la adolescencia como nos describían hace un momento solo tengamos que orientar que dirigir verdad y ya no estar enseñando en esas etapas no hay respetarlos en varias cosas porque respetar sus pequeñas decisiones yo recuerdo el otro día estaba tomando el olfato no sé si a mi hijo o a mi hija no la vas a subir al Facebook no la vas a subir al Facebook es decir su espacio su vida ellos como seres es personal aparte de mí así que si ellos no estaban de acuerdo pues no la subí al Facebook es decir validarlos como personas vengo de inmediato con el cierre del programa de hoy la transición de la niñez a la adolescencia un saludo muy especial para nuestros amigos del Facebook estamos como programa de televisión Milena tu amiga y vamos a ver la pregunta del día de hoy si aparece ahí en pantalla bueno vamos a leer los comentarios Eli Cáceres de Tenorio dice puchi que es un enfrentamiento enfrentamiento me imagino muy difícil pero no es imposible tenemos que actuar con inteligencia porque ellos son muy astutos pero se logra vea Carmencita con paciencia tolerancia y mucha inteligencia se debe enfrentar Xiomara considera que como padres tenemos que ser inteligentes lo vivido lo vivido que sea la experiencia y aceptar que si hoy en día hay muchos cambios que influirán en la forma que serán nuestros adolescentes tratar de conocer sus gustos para poder entenderlos y que ellos vean en nosotros un amigo Roxy dice es muy difícil como padres porque no es fácil hablar con ellos sobre los cambios más cuando son varones un poco más difícil Karencita es cierto no es fácil pero con Dios es bonito enfrentarlo y pidiéndole mucho a Dios para que ellos acepten los cambios y el consejo a tiempo y con la palabra Dios es la mejor herramienta para enfrentar las cosas y la autoridad María Margarita Pineda con mucha orientación comunicación reflexión de parte de padres para tener jóvenes responsables ante la sociedad Minerma con paciencia con autoridad ya que ese cambio trae algunos dolores de cabeza porque son sus gustos y preferencias cambian su comportamiento cambia se debe sobrevivir con sabiduría si siempre estamos para orientar y decir no al comportamiento mal creado pues poco a poco se les pasa han deportido con paciencia y apoyo tratar de hablar con ellos así como establecer reglas y límites y que toda la acción trae una consecuencia explicarles las cosas en este punto me quiero quedar porque realmente quería abordar cómo podemos disciplinar ya los niños los disciplinamos de una forma a los adolescentes de otra entonces eso cómo dialogar con ellos y explicarles las consecuencias de las cosas ojalá hubiera habido una escuela para padres pero hemos aprendido en la práctica yo creo que los ejemplos que tuvimos con nuestros padres no fueron muy buenos yo recuerdo que me disciplinaban con lo que me daba y el griterío y todo y ahora que tengo al Señor en mi corazón y veo la realidad de la Biblia cómo es la cosa las cosas son bien diferentes yo pienso que la disciplina donde no hay disciplina va a haber desorden pero cómo disciplinar orientando te voy a dar inclusive la Biblia habla de varita no habla de puntapié ni de coixco ni de nada no habla de cincho y a nosotros nos dieron con todo yo estaba en la ciudad de Chicago y recuerdo que un hombre que era evanista me dijo quiero que hagamos un negocio bíblico es que yo puedo hacer un montón de varitas y las vendemos baratas y la gente va a ser bendecida por esto porque hasta me enseñó el texto el versículo sí ahí me dice que hay que castigarlos con vara y nos llevó como doscientas cincuenta y las vendíamos y yo recuerdo que los niños cuando pasaban por donde estaban las varitas bien enojados ahora con vara no mato pero me hago constar pero qué bonito es decirle por qué te pego porque hiciste esto yo te lo había prohibido va a sentir repito lo mismo amor aceptación y también perdón el niño no lo va a hacer porque va a decir el niño realmente me están dando porque no lo hice como debiera yo creo que es bien importante con los padres ahora cuando hablo de escuela para padres yo creo que ahí está la biblia y creo que podemos buscar en el consejo de dios el cómo creer y cómo actuar porque todos amamos a nuestros hijos pero algunos los están destruyendo creyendo que les están ayudando ahí hay un niño que lleva la escuela lleva como 20 dólares y yo le digo ¿por qué no traes comida? es que ellos quieren que coma lo que yo quiera oiga a hablar con los padres yo creo que no la respuesta no es 20 dólares el niño come pizza sorbetes solo chucherías y aparentemente con un gran corazón pero no con sabiduría yo creo que una escuela ahora a través de la tecnología en internet podemos encontrar consejos para ser buenos padres cómo orientar cómo pero lo más importante al principio lo decía ser ejemplo usted habló de semillas yo creo que si tengo la buena semilla voy a producir un buen fruto y los niños son bien vivos las niñas son bien vivos ellas saben quién las ama ellas saben inclusive cuando uno no los está rechazando pero cuando Dios me cambia las cosas son bien diferentes indefectibles a cómo me forman ahora bien aparte de la varita que debería ser como ya la última alternativa definitivamente empezarles como a alguien por ahí me acuerdo que me decía mira yo le doy tres alternativas ok si no venís a tiempo por ejemplo la hora de la salida son tres escoger cuál querés que sea tu castigo por decirlo así verdad el celular o la televisión o la próxima salida entonces es como que es que va a ser negociado el tema que está es un tema de reglas y de límites si las reglas están claras si los límites están puestos creo yo que no habrá dificultad verdad y no vamos a ganar autoridad ya con adolescentes que se van a poner el tú por tú con nosotros que nos sobrepasan en estatura que en ocasiones también en conocimiento sino que las reglas deben de estar claras yo creo que el principio o el punto de partida debe ser el respeto a la autoridad y si hablamos del tema bíblico y con disculpas del pastor porque creo yo que es el más indicado para hablar del tema la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre verdad no conozco muchos versículos de la Biblia pero eso es uno de los principales que yo conozco y si les enseñamos a los niños eso pues yo creo que a respetar las cosas pueden ser diferentes y si los niños conocen la autoridad conocen los límites conocen las reglas las cosas van a estar van a estar más tranquilas pero como ellos quieren probarse sí mismos qué pasa si transgreden una regla de autoridad esa es mi preocupación bueno fíjese que estamos viendo un contexto un poquito bien delicado porque hoy con las nuevas leyes que nos han impuesto la ley de Pina y todo eso que muchas veces son leyes que funcionan en otros países más civilizados que los nuestros pero bueno entonces el problema que tenemos es que nos están quitando la autoridad a los padres y hay algo bien curioso que muchas veces aún las escuelas de psicología las autoridades los gobiernos los juzgados a uno le dicen qué no hacer pero no le dicen qué debe de hacer y ese es el problema porque los padres tradicionalmente pues el cincho la chancleta la varita como sea hoy hoy decir eso es un pecado imperdonable hoy hablar de eso verdad como que porque es que hay gente que ha abusado por eso exacto entonces el problema es de que al niño no nos están dando las herramientas adecuadas para disciplinar los niños aunque esas no son las herramientas pues indicadas verdad pero como decía usted hace un momento pueden ser los últimos límites pero creo que hay una falla precisamente en la instrucción comparto lo que decía el pastora acá de que nadie nos enseña a ser padres nosotros vamos aprendiendo a ser padres así como al tanteo con lo que medio me recuerdo y nadie aquí en el país tiene la cultura de decir bueno voy a leer libros me voy a instruir voy a preguntar a los expertos voy a ir a un psicólogo que me oriente exacto entonces pero yo quisiera rescatar algo porque si es verdad que los gobiernos prohíben ese tipo de cosas pero cuando ellos trangreden las leyes ellos no andan pensando por ejemplo dicen no no castiga al niño porque le va a dañar esa autoestima pero cuando los niños trangreden las leyes ellos no andan pensando cuando los meten a la cárcel les dan duro los policías no andan pensando que si le va a dañar o no la autoestima a los niños entonces los gobiernos son coercitivos entonces la coerción se la quitan al hogar pero ellos si lo pueden ejecutar entonces ¿por qué? porque precisamente no ha habido desde el hogar las normas claras los límites que si los comparto que deben de haber entonces el problema es que queremos hacer y autoridad no autoritarismo que es muy diferente sí pero lo que pasa es que queremos corregir conductas de los adolescentes cuando no fueron corregidas cuando no exactamente es el problema por ejemplo yo daba en la iglesia daba un seminario el sábado de eso precisamente yo le decía ¿cuántos de ustedes han visto esos shows espectaculares que se ven en el súper para un niño de 2, 3 años que va al súper y quiere un chicle o un dulce y no se lo dan y empieza a las radias a las pataletas y pone de cabeza a toda la abuelita al tío al primo a todo y dice no dárselo para callar al niño entonces ¿qué es lo que le está enseñando ahí? que ese niño no está siendo correctamente disciplinado y poniéndole límites en el hogar entonces el niño ya aquí dice no aquí no me van a poder decir nada molestarme porque aquí estamos al aire libre pero entonces por es que hay un versículo bíblico que dice que el hijo consentido avergüenza a la madre entonces son cosas que no lo sopesamos los padres ¿verdad? si yo a veces porque tengo una niña todavía que le digo mira no quiero avergonzarte enfrente de todas las personas así que mejor escúchame bien lo que te estoy diciendo y hacerme caso porque como también ponerse en el lugar de ellos porque muchas veces los avergonzamos enfrente de sus compañeritos de otras personas tiene que tener mucha sabiduría tiene que haber un lugar donde ejercer el castigo exacto eso es lo importante porque lo que menos queremos es avergonzarnos al final de todo es nuestra sangre pero ser firme también si le decimos al llegar a casa platicamos al llegar a casa platicamos yo quisiera dar un último aporte los padres debemos de comprender que en la adolescencia es donde se revienta aquella burbuja de protección que tenemos con nuestros hijos y los tenemos que soltar exactamente y ahí empieza una crisis de padres ¿verdad? porque cuando están chiquitos nosotros los tenemos como decimos controlados ahí debajo de las alas pero la adolescencia ahí empiezan a tener escogen sus amistades escogen donde ir y ahí es el sufrimiento de los padres porque esa burbuja de protección se rompe cuando comienzan esa búsqueda de independencia ¿verdad? claro y que es necesario también para afirmar a ellos como seres humanos pero yo creo solo una cosita yo pienso que bien correcto el enfoque y todo yo creo que es tan importante el amor de Dios en mí para los míos y lo demás tiene que venir por naturaleza no puedo decir no crezcas y ellos van a tener que enfrentar sus propios desafíos su crisis pero que bonito es haberles puesto la buena semilla y confiar en Dios de que ellos van a enfrentar las cosas de una mejor manera que las de nosotros y que cuando lleguen al hogar y eso es el hogar es una hoguera que sientan amor que sientan aceptación que sientan compañía que podemos nosotros aunque sea escucharlos y no les podemos resolver sus problemas entonces es donde tenemos que ser todavía más inteligentes no estarlos atacando en el hogar y ellos tal vez afuera también están siendo atacados por un mundo que no saben manejar y la juventud son un gran tesoro y no los podemos responsabilizar de esa transición de esas crisis por las que van pasando en sus cambios físicos en sus cambios psicológicos acompañémoslos eso creería yo que es la función de maestros de padres de familia educadores y de líderes espirituales muchísimas gracias ha sido un programa realmente muy educativo esperamos haber tomado muchos consejos pero las que estamos en esa transición de que nuestros niños ya se nos están haciendo adolescentes buenas tardes feliz semana que Dios los bendiga bye bye